Me llamo Mariana. Me llamo Andrea. Me llamo Magda. ¡Estamos cantiendo! Me gusta hacer ejercicio. Te gusta montar a caballo. Doy una caminata tomo fotos cantando me tomo un gol. Quiero a nuevo carro. Tengo la bicicleta. Hago la cama. Pienso la fiesta. Puedo maquiarme. Soy de Crystal Lake. Ella es la alta cantando me tomo un gol. Quiero a nuevo carro. Tengo la bicicleta. Hago la cama. Esta contenta conoce el presidente. Sabes jugar al fútbol. Tengo la bicicleta. Hago la cama. Tengo la bicicleta. Hago la cama. Me llamo la cama. Displacenme sepio los clientes. Hago la bicicleta. Hago la bicicleta. Hago la cama. Tengo la bicicleta, hago la cama, meto un gol, quiero a nuevo, caro, tengo la bicicleta, hago la cama, ¡Gracias!